Nos dijeron que era imposible, pero el 24 de mayo lo hicimos. Llegamos a los ayuntamientos. Y la Coruña, hay más. Y un nuevo periodo va a alumbrar esta ciudad. La victoria es fecha. Muchas gracias. Ahora queremos encontrarnos, para celebrar y compartir las experiencias del cambio. Juntos, juntas, tejiendo ciudades por el bien común.